María Mercedes Carranza, poeta colombiana, nacida en Bogotá en el año de 1945 y muerta en el 2003. Vamos a leer de ella un poema que se llama La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimomónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos.